Marc Anthony confirma que tiene una relación con la modelo Nadia Ferreira Hace unas semanas, Marc Anthony levantó rumores de romance con Nadia Ferreira, Miss Paraguay 2021 con quien estuvo paseando en calles de la Ciudad de México, a donde viajó para ofrecer un par de conciertos, hace unas horas y a través de su cuento oficial de Instagram el cantante de salsa confirmó que mantiene una relación con la joven modelo, que Dios les multiplique lo que ustedes nos desean, escribió el ex esposo de JLo al pie de una fotografía donde aparece junto a su nueva novia, quien le respondió con la frase, así siempre La confirmación se da entre rumores de un supuesto regreso de Dayanara Torres, quien fue la primera esposa del cantante con su ex novio Lois Despósito, copresidente de Marvel Studios y quien terminó con ella cuando le detectaron cáncer de piel, lo que si es un hecho es que Marc Anthony decidió darse una nueva oportunidad en el amor con Nadia Ferreira, quien también ya lo presume en sus redes sociales